Hay que un cobase, que será tarde y que no tuve mi culpa Corriendo en los ojos y siempre en la madre Discúlpeme si yo voy a hacer nada nunca Tú me prometes que no voy a buscar nada El mundo después será que cada noche no es un fin de su depueve o como Tú me prometes que no me gusta tus brazos Cállate de tus brazos y muchas cosas que yo compré Pero no me acuerdo Y el grito, el grito, esta noche voy a venirte Y el grito, el grito, esta noche voy a venirte Y el grito, esta noche voy a venirte Y el grito, el grito, esta noche voy a venirte Me creen que sea con otro, no sabiendo que seguir, desde que estás enamorada Sabe esa paleta cuando se entiende que te quiero, quiero lo primero, esa paleta es el vuelo Sabe esa paleta cuando se entiende que te quiero, con el cual en el camino te quiero ser el primero Chacarrita, chiquita bonita En tu casa no te veo, porque no te doy, yo pienso que no voy a volar Me creen que sea con otro, no sabiendo que seguir, desde que estás enamorada Sabe esa paleta cuando se entiende que te quiero, quiero lo primero, esa paleta es el vuelo Sabe esa paleta cuando se entiende que te quiero, con el cual en el camino te quiero, con el camino te quiero lo primero